Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.B. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcame Como que ella quiere, disfruta la noche a lo anormal Yo que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita a alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como ladies Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Porque el C.B. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcame Que yo parezcame No tiene sueños, solamente en sus sueños Nos ponemos risueños con un norteño Y mi flow brasileño, yo te juro que es bueno No tiene sueños, no tiene sueños, no tiene sueños Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos babies Que goza la vida y lo hacen como ladies Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Ella quiere beber Pa' que se ve, se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcame Que yo parezcame Sime todo lo que ella quiere, nada ha sido regalao Entre más independiente, más quiero estar a su lado Desde esas nenas, mata esquemas Ella está plena, la noche entera Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Ella quiere beber, pa' que se ve, se dé cuenta Que aquí perdió esa mujer, perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcame Ese a chica quiere ver Gracias por ver el video.